Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. La relación entre Barbaktas y Yamur Yuxel, los actores principales de la serie de televisión, Flores de Sangre, que fue seguida de cerca por el mundo de las revistas, fue observada con gran interés no solo en las pantallas sino también en la vida real. Sin embargo en los últimos días, las duras palabras de Gulumbaktas, la verdadera esposa de Barb, uno de los actores principales de la serie, hacia Yamur Yuxel tuvieron un gran impacto en la prensa sensacionalista. Las duras palabras de Gulumbaktas hacia Yamur Yuxel fueron recibidas como una gran sorpresa tanto en el set de la serie como en el mundo de las revistas. Si bien la actitud de Gulumbaktas hacia Yamur sorprendió a todos, las razones detrás de las palabras se convirtieron en motivo de curiosidad. Si bien las duras palabras de Gulumbaktas hacia Yamur Yuxel fueron ampliamente discutidas en la prensa sensacionalista, también fue motivo de gran curiosidad saber qué tipo de reacción recibiría con esta actitud como la verdadera esposa de Barbaktas. Cómo reaccionaría Barb ante la dura actitud de su esposa y cómo evaluaría esta situación fueron algunos de los temas que más interesaron al mundo de las revistas. Las duras palabras de Gulumbaktas hacia Yamur Yuxel también resonaron en el set de la serie. El público y el mundo de las revistas esperaban con impaciencia cómo reaccionaría Yamur ante estas palabras y cómo afectarían a su relación. Si bien los fanáticos de la serie respondieron con sorpresa a las duras palabras de Gulumbaktas, estaban preocupados por cómo se vería afectada la relación de Yamur y Barb. Esta actitud de Gulumb también amenazó la paz en el set de la serie, y el público esperaba ansiosamente ver cómo se reflejaría esta situación en los episodios posteriores de la serie. Cómo reaccionaría Barbaktas ante las duras palabras de su esposa hacia Yamur Yuxel y cómo evaluaría esta situación, se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. En los próximos días quedaría claro qué tipo de actitud adoptaría Barb hacia la actitud de su esposa y cómo afectaría esto a su relación. Parecía que las duras palabras de Gulumbaktas hacia Yamur Yuxel seguirían dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Se esperaba con impaciencia cómo estas palabras reflejarían las relaciones tanto en el set de la serie como en la vida real. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate adiós.